Tal vez ya los habrán visto en las calles o en las redes sociales. Teníamos 46 vehículos, o sea que traíamos suficiente dinero para vivir acá porque él estaba más que nada enfermo. Y nos hubiera que nos venimos acá y como todos los familiares no se adaptó. Se regresó al mismo lugar otra vez a Tabasco. Al paso del tiempo pues a él lo regresa acá y lo matan. Me dediqué a la música más que nada pues por el gusto de mi padre realmente. A él le gustaba que era yo el único hijo, se puede decir, de él. Realmente la música no era algo que a mí me apasionaba, realmente no. Más que nada yo estaba bien motivado por la mecánica y la batería. Son de la Negra, como 100 años, como han pasado los años, su motivo, hermoso cariño. Te regalos, gemas. Nosotros salimos a las cantinas, a los restaurantes, en esta ocasión ahorita a las calles. Por lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, pues nos obligó a ir a la calle realmente. El origen de la caminata, o la caminata como nosotros le decimos, surgió a través de eso, realmente no, de las necesidades en la familia, en el hogar. Pues realmente antes de esto, se puede decir que en diciembre tuvimos trabajo todavía por lo de la Virgen y todo eso. Yo estuve 10 años preso. Entonces, del tiempo que yo estuve 10 años preso, eso me ha ayudado a ser la persona que soy. Cambié bastante. Igual ese instrumento es parte de la historia porque lo vivió 10 años conmigo en el penal también. Me lo hicieron un pedazo. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, si le brindan los corazones. Ay, 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 ay.